Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del viaje de luna. Hoy os vamos a enseñar el monumento más famoso y visitado de Roma. Bienvenidos al Coliseo. ¡Suscríbete al canal! Y una vez dentro, respira y disfruta de un edificio cargado de historia. El edificio llegó a ser conocido como el Coliseo, debido a una estatua colosal que se encontraba en las proximidades. Fue construido en el siglo I d.C. a instancia de los emperadores de la dinastía Flavio. Y albergó, hasta finales de la antigüedad, espectáculos de gran atractivo popular, como cacerías y juegos de gladiadores. El edificio era, y sigue siendo hoy, un espectáculo en sí mismo. Al entrar, no vas a llegar a su famosa arena, sino que lo harás a este otro espacio, bastante más reducido y abarrotado de gel. Párate y admira el edificio. Justo delante tuyo puede pasar inadvertida una cruz. Esta forma parte del vía crucis de la ciudad durante la Semana Santa. Dentro del monumento podrás ver algunas zonas museísticas, que albergan algunos hallazgos encontrados durante la excavación. Y también varias maquetas que muestran cómo debió ser en su época de mayor auge, así como su evolución a través de los cinco. Se dice que, incluso la Basílica de San Pedro, se construyó con algunas piedras de este monumento. La Basílica de San Pedro La Basílica de San Pedro Si quieres acceder a la arena del Coliseo, tendrás que comprar una entrada que te dé acceso a ella. La única diferencia es que pisarás este pequeño trozo sobre el subterráneo. También hay otra entrada nueva desde el año pasado, y es que se han habilitado visitas guianas a los subterráneos del edificio, para poder ver dónde estaban los gladiadores, dónde se guardaban las bestias, y te explican cómo era el juego de poleas para subir y bajar elementos de la arena. Una visita seguro muy interesante. A partir del 8 de febrero se van a suspender las visitas a la zona alta, a la que se podía acceder a través de un ascensor panorámico a la galería intermedia, y desde allí, al ático del Coliseo. A ver si vuelven a poner estas visitas, porque tiene que ser espectacular. Si quieres saber algunas curiosidades del Coliseo, pásate por Instagram o TikTok y verás un vídeo. Si quieres ver los niños de antigüedad, hoy en día el Coliseo es el mayor anfiteatro del mundo. Mide más de 50 metros de alto, 189 de largo y 156 de ancho, y podría albergar entre 50.000 y 80.000 personas. Puedes pasear tranquilamente por el interior del movimiento. Ojo, que no hay apenas sombras ni lugares para aceptarte. Tenlo en cuenta si lo visitas en verano. Además, justo antes de la salida hay una tienda, por si quieres comprar un recuerdo, aunque esta ando será precisamente barata. Cuando estés listo, ya puedes salir al exterior. La salida hay una tienda. Nosotras decidimos irnos a descansar un ratito al hotel. En este momento nos abríamos la odisea que sería llegar ese día del hotel, pues había un evento que no esperábamos. Pero al caer la noche nos acercamos de nuevo a ver el monumento con otra luz. Impresiona un montón verlo de esta manera. No quería dejar pasar la oportunidad de enseñaros esta otra cara menos bonita de la ciudad, y que es la realidad. Que no te extraña verlo sucio. Hay muchas cosas por el suelo cerca de los monumentos principales. Es la tónica de la ciudad. Una pena para una ciudad tan bonita y con tanta historia y cultura. ¿Conseguirán algún día mantenerlo limpio? Esperemos que sí. Nosotras, de momento, nos retiramos a descansar. Que mañana nos espera un buen madrugón. Pero eso será en el próximo vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. No olvides suscribirte y darle a la campana para no perderte ninguno de los vídeos. Para más información, visita nuestro blog. Ah, y no te olvides de seguirnos en las redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto, viajeros! ¡Suscríbete al canal!